Hola máquinas y maquinotes, y bueno, aquí os traigo el episodio... ¿Cuál episodio es? No me acuerdo chicos, ahora mismo. Bueno, da igual. El episodio que ponga en el título. Del Rattu Dragunov, que bueno, a ver si de una vez ya no la conseguimos, porque estoy hasta los huevos ya de esta arma, pero bueno, por mis huevecillos, mejor dicho por mis huevos, porque eso queda un poco mal, parece que tengo los huevos pequeños, así que por mis huevos me lo voy a sacar. Bueno, como veis, Dragunov en mano, con Miracog, porque con la otra mira no ves una mierda. Y sí, habéis oído un saludo diferente, sí, si habéis visto el episodio del Rattu Barret, sabéis por qué os saluda, sí. Porque os dije que a partir del próximo vídeo os iba a saludar así, así que así os voy a saludar. Bueno, 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 ¿qué pasa aquí? Bueno, de una bala, tío. Increíble. Bueno, lo que os iba diciendo, os he dicho que os iba a saludar de ahora en adelante, así que os voy a saludar. Menos mal. A ver, ¿dónde estáis? Aquí va a subir uno, por aquí. Vale. ¡No! ¡No, tío! Con los imanes. ¿Qué imanes tengo para los Predator, macho? Tengo unos imanes para el Predator, macho. ¡Madre mía! Es que todos caen a mí, macho. Bueno, he repetido tres veces, macho. Con esta cuarta. Vale, he cogido balas. Bueno, tío, ¿qué manía tiene la peña con agacharse? Que no los puedes dar. Es que qué manía tiene la peña con agacharse. De verdad, es que así no... Así, yo... Es que no doy a nadie. Si se empiezan a agachar, no doy a nadie. Y encima que con la Dragon Ball no matas una mierda, pues ya está. Bueno, penoso. Dos, seis. Más penoso no puede ser. Bueno, ¿y este qué hace aquí, tío? Eh, te puedes mover un... Ah, vale. Quiero decir, te puedes mover un poquito. A ver. Vamos a ver... ¡Joder, chaval! Aparecen de la nada, tío. ¡Quita! ¡Joder, macho! Y cazurros que son algunos. ¡Madre de mi vida! ¡Perdemos C! Perdemos C. Pues aquí, con los malandrines que hay aquí... ¡Madre! Había leído en ese... J pelirrojo. ¡Chaval! Bueno, si hay uno aquí. Vale, ya lo han matado. ¡Bien! Helicóptero, sí señor. Bien, bien. Fijaros lo que dura el helicóptero, eh. Ojo al dato. ¡Bien! ¡Menos mal! Bueno, aquí... ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? A ver. Sé que vais a venir por aquí. Bueno, casi... Si yo gasto un poco más ágil... Me voy a un colateral con la dragona. Bueno, tío. ¿Qué pasa aquí? Vaya mierda. Madre, no sé ni cómo le he dado a ese. Risa mágica. Bueno, tío. ¿Qué pasa aquí? Es que llevan el cazador y se mueve tan rápido que es que no lo puedes dar. Habréis dicho, joder, que risa más falsa. Ya lo sé. Pero... Me ha venido así la risa en ese momento. Bueno, tío. No estás viendo que te están... Bueno. Estás viendo... Bueno, y ese consensor... Bueno, tío. Con los Hein. ¿Qué manía con los Hein? Y es que no hacen lo más que sacar Hein a cada segundo, macho. Pero a cada segundo los destruyen. Y me parece... Bueno, tú. Camuflar la hierba, señores. El lagartija. Mira, y con asesino, ojo ciego... Miradlo, chaval. Si es que da pena... Das mazo de pena, chaval. Das mucha pena jugando así. Pero bueno. ¡Uh! El AGM no me lo comió de milagro. Sé que estás... Sabía que estabas ahí. Vale, ya. Por fin. ¡Joder! 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 ¡Madre mía! Si es que tampoco hay razón para enfadarse. Porque... Esto... Con la mierda que es... ¡Hala! Dirás... Ah, me he matado con la mierda esa. De arma. Sí. Te jodes. Vamos por aquí detrás. Bueno, un AC-130, tío. Me cago en... La madre... Que lo cagó. Bueno, y lo dice... Y lo dice a las dos horas de haber salido ya, ¿sabes? Venga, venga, venga. A ver, que aquí hay uno. ¿Dónde estás? Te he visto. Te he visto. Hala, uno menos. Bueno, ¿quién me ha disparado? Bueno, tío. Vale. No ha pasado nada. Ha sido una muerte de las más normales. No, aquí no. Menos mal. Menos mal que no ha venido el peruato para acá. ¡Bueno, tío! Tirarle. Es que da asco. Da asco, en serio. Ese quería hacer el truquito del cuchillo. Que se te tuerza la pantalla. Estamos parqueando. Ya. ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, tú. Bueno. Venga, sal. Si es que están. Bueno. Bueno, si llego a matar a ese, ese pico. Me lleno por aquí. Vale, y él también me ha visto. Perfecto. No, Predator, no, Predator. No, 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 no. Uff, menos mal. Bueno, Aaron Hint. Joder. Ya han salido Tren Hint en lo que lleva de partida. Bueno, el cuchillo ese. Si me llega a dar con el cuchillo, el primero que flipo soy yo. ¿Qué haces ahí? Si se puede saber. Vale, se le puede perdonar. Qué mal, hemos acabado. 79, 200. A ver. Bueno, le venían dos de cara. Bueno. 10, 21. Madre mía, penoso, chicos. Hemos quedado peor imposible. Bueno. Chicos. Pues. Aquí se acaba el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Máquinas y maquinotes. Un saludo. Y hasta la próxima, chicos. Adiós. Gracias. Gracias.